Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Grupo Meridiano, te conecta. Grupo Meridiano y se lo abrió. Internacional, viene el tiro libre con Rinaudo. Ahí está Rinaudo, subí a la escalera, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Otra vez! Tiro libre con Rinaudo. Ahí está Rinaudo, subí a la escalera, cabezazo, ¡gol! Aparece como uno de los goleadores, artillero, el cabezón Mauricio Cato. Atento porque este Cuchi le ha ganado las espaldas en un par de oportunidades. Otra vez lo sorprendieron con un pelotazo largo y cruzado. ¡Atención! Va por el segundo, libertad, manso, ¡gol! ¡Gol! ¡Bluper! ¡Gol! Otra vez lo sorprendieron con un pelotazo largo y cruzado. ¡Atención! Va por el segundo, libertad, manso, ¡gol! A Lautaro Cerato, ¿no? Que tuvo una lesión allí en Mar del Plata. Atención, venía libre de marca, Ferrari, rebote, ¡eh! ¡Ferrari, San! Pero estaba adelantado ya. Nace la barrera que es Rinaudo. Allí está Pacheco, la tira al área, no sale, San. Gana bien, Mateo Acosta. Ahora Rinaudo, la mete de contra. Arrancó, enganchó la primera, enganchó la segunda. Está Lastra, Lastra para el tercero. Liquide Lastra, liquide. Ahí está Lastra. Viene jugando la pelota para Weiner. Está el tercero, a ver, Weiner. Arriba, increíble. Increíble, señoras y señores, lo que acaba de perder Libertate. Una muy buena. En su boca ya, pitó. Ya están jugando los segundos, 45 minutos. Libertad 2, tiro federal. Cristian Girard y Deportivo Roca, el ex equipo de Pancaldo. Los dos están primero con 7 puntos. Vamos a ver, venía Bauman. Sesión para Pacheco, viene el centro, pasado. Todos que van a buscar Ferrari, rebate el arco, gol. Gol. Con 7 puntos. Vamos a ver, venía Bauman. Sesión para Pacheco, viene el centro, pasado. Todos que van a buscar Ferrari, rebate el arco, gol. Gol, de tiro. Gol. Tentación de unión frente a Esportivo, las parejas. Primer partido en condición de local para el equipo de Tocito. Viene metiendo profundo. Ojo con esta pelota, viene el remate, el arco, gol. Gol. Local para el equipo de Tocito. Viene metiendo profundo. Ojo con esta pelota, viene el remate, el arco, gol. 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 Gol de tiro federal de Rosario, un golón del número 7, Patricio Cucci, que picó a espaldas de un des... ...de Weiner, el Deportivo Libertad, en este partido. Qué buen pase de revés de Bauman para que arranque Ferrari. Enganchó la primera, enganchó la segunda. Viene Ferrari, metió al centro, cruzado. Cucci, gol. Señoras y señores, acaba de perder. Allí está el cordobés Ocañó, la tira al área, acomoda mejor el cuerpo. Lastra, cae Lastra, se toma la cabeza. Contacto, y no era como para cobrar penal, tampoco era para amonestar. Es lo que uno puede interpretar. Exactamente. No era para una fija a dirigir a tiro federal en el Ludoña. Torres, y atención, aparece el segundo, el tercero, gol, 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 gol. Gol, la costa. Gol. Gol. A dirigir a tiro federal en Ludoña. Torres, y atención, aparece el segundo, el tercero, gol. Hasta apareció en una jugada precisa, rematando. La pelota parada, con mayor atributo de los Tigres, apareció para darle la posibilidad que el Santa Fe sinó desequilibre el juego. Viene Bauman, Bauman, penal, no. Penal, penal, marcó, marcó, ni señoras y señores, lo derribaron a Bauman, penal. ¡Asa caja! ¡Va con la pierna derecha! ¡Va a Humán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Va con la pierna derecha! ¡Va a Humán! ¡Gol! ¡Va a Humán! ¡Va a Humán! ¡A los 44! ¡Dice! ¡Libertad 3! ¡Tiro! ¡Ferrari! Más allá, digo, de lo que haga o no haga el árbitro. Señoras y señores, a los 49 minutos y con 4. Si más, 16. Ocaño, el primer tiempo de cabeza estableció el 1 a 0. 20. El viento a su favor y una diferencia importante en el tanteador. Sin embargo, nunca... En el fútbol hay cosas increíbles. ¿Considerás que esto es increíble? Estar perdiendo 2 a 0 de la manera que perdían. Se pusieron a tiro. Estuvieron a punto de ganarlo. Al final terminaron empatando. Increíble, no creo. La verdad que lo que hizo el equipo hoy, la garra, los huevos, como se le dice en la jerga del fútbol. No faltaron nunca. Nos caracterizamos por eso. Cuando no se puede jugar bien hay que correr, meter, ir para adelante. Y creo que hoy lo hicimos y jugamos un partido bárbaro. Por ahí, a mi criterio, nos merecíamos un poquito más. Pero bueno, es un punto que vale mucho la pena y que nos llevó para Rosario. ¿Te sorprendió en 7 segundos lo que perdiste por arriba? La verdad que sí, me tiró un poquito para abajo. Soy de quedarme con las jugadas que me erro, pero bueno, hay que levantar cabeza y seguir adelante. Verdaderamente, gracias por regalarnos el partido que nos regalaron, tanto ustedes como Libertad. Verdaderamente, habla la clara de que se puede jugar al fútbol y se pueden generar situaciones. Sí, Libertad es un gran equipo. Sabíamos a dónde veníamos a jugar, a la cancha que veníamos a jugar. Sabíamos que yo tenía mucha gente. Pero bueno, hicimos bien las cosas y el punto sirve, como te dije recién. Y hay que seguir adelante, que esto es largo y falta todavía. Rodrigo, ¿cómo viste el partido? Bien, un partido intenso, la verdad que muy cambiante. Donde el primer tiempo fue muy trabado y fuimos muy contundentes con los goles. Sacamos una diferencia buena, que en el segundo tiempo entramos dormidos. Nos llegaron prácticamente dos veces y nos metieron dos goles. Y bueno, ahí empezamos a remarla de vuelta. Nos puso en un jugador, una jugada dudosa. Y ahí con uno menos, viste. Igual creo que con uno menos también fuimos adelante, fuimos más claros que ellos. Y bueno, pudimos sacar la diferencia a lo último. Y bueno, lo último nos cobró un penal del árbitro que, bueno, no sé. Uno estando ahí con las pensaciones a mil, piensa que no, pero hay que verlo, viste. No sé. Para mí no fue penal, pero bueno, ya está, se empató. Y hay que levantar la cabeza y seguir. En caliente, ¿qué podés decir del arbitraje de Marconi? La verdad que hubo jugadas muy claras que siempre nos perjudicó a nosotros. Y creo que en un momento donde estaba dos a dos el empate, lo fue acomodando para el empate. Se veía, cobraba un fulsito en la mitad de la cancha para ellos, uno para nosotros, uno para ellos. Y lo iba acomodando, lo iba acomodando. Sacamos la diferencia a lo último y cobra un penal muy dudoso a lo último. Como te digo, la verdad que para mí fue malo el arbitraje. Pero bueno, ya está, ustedes tienen que ver eso y ya está, ahora ya pasó, no hace falta decir nada. Más allá del arbitraje de Marconi dio toda la impresión de que se le escaparon dos puntos a ustedes. Sí, 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 a nosotros. Más allá de, obviamente, no le vamos a echar la culpa al árbitro. Pero sí pienso que nos empataron, entramos dormidos en el segundo tiempo, pero con un jugador menos lo fuimos a buscar. Sacamos la diferencia y a lo último creo que el árbitro también nos perjudicó. Pero sí, obviamente, se nos escaparon a nosotros los puntos. Como te digo, ya está, esto no se perdió. Sí, se perdieron dos puntos, pero no perdimos. Y hay que trabajar en estos días que quedan y ir a ganar a Mar del Plata. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.